Buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Yo vengo aquí a haceros un vídeo súper cortito, muy muy cortito, simplemente para daros las gracias, porque gracias a vuestro apoyo ha sido posible tener la segunda edición de Educación Tóxica El imperio de las pantallas en niños y adolescentes. Me ha llegado ya, por fin, el ejemplar. Realmente la segunda edición estaba en la calle desde hace un mes, mes y medio, pero por problemas de correo con todo esto del COVID, pues me ha llegado ahora y quería hacer este vídeo dándoos las gracias por todo vuestro apoyo. Yo creo que precisamente ahora que estamos en la pandemia, todavía estamos en la pandemia, estamos mucho tiempo en casa, estamos confinados en casa mucho tiempo, creo que es muy importante reflexionar sobre patrones, cuestiones que podemos hacer para que las pantallas no nos dominen a nosotros y nosotros dominemos a las pantallas, que dominemos a la tecnología, porque es un peligro, es un desafío muy importante. Yo hasta me atrevería a decir un desafío antropológico que tenemos. No solo los niños y adolescentes, como dice el subtítulo, sino los mayores también, ¿vale? Entonces, nada, simplemente daos las gracias, de verdad, leedlo. No hace falta que lo compréis. Sé la difícil situación económica por la que está pasando muchas familias trabajadoras. Pedidlo en la biblioteca de vuestro barrio. Compartidlo si ya lo tenéis con los amigos. Pedídselo a algún amigo o amiga que lo haya leído, que tenga la primera o la segunda edición. No hace falta que lo compréis, pero vamos a leerlo, vamos a debatir sobre él, vamos a democratizar este conocimiento tan necesario. Porque hay muy pocos libros, y vosotros lo sabéis, que hablen de una forma tan crítica sobre lo que nos está pasando y desvelando nombres, desvelando un montón de basura que hay detrás, que ya lo sabéis. En fin, ya sabéis que no solo habla del consumo de las pantallas, sino de la música dominante. Qué efecto tienen los niños y adolescentes, ¿no? Además, con datos, con pruebas. Y tal y como en la primera edición, también lleva su libreto a color, con ejemplos, etcétera, del dinerismo, ¿os acordáis? Bueno, en fin, quien lo haya leído ya sabrá de qué va el tema. Es un libreto muy especial. Y luego tiene, en fin, tiene diversos consejos, diversos trucos, que doy a las familias para ayudar un poquito a establecer ese consumo digital. Vamos a compartir entre todos, vamos a democratizar este conocimiento. Y nada, simplemente, pues, daos de nuevo las gracias de corazón. Mandaos un abrazo muy fuerte para todos y un besito muy grande. Educación tóxica. El imperio de las pantallas y la música dominante en niños y adolescentes. El nuevo libro de Johnny Yescast. Tras la dictadura del videoclip, nos llega esta obra que, con datos sorprendentes y mucho humor, animará a aquellos que, desde el pensamiento crítico, crean que otra educación no solo es posible, sino urgentemente necesaria. ¿A qué esperas para hacerte con él?